Para aprender a pintar como Velázquez, hemos elegido uno de sus cuadros, titulado La infanta Margarita en azul, uno de los más conocidos retratos del pintor. Aitana, ¿tú cuántos años tienes? Tengo 7 para 8. Ah, muy bien. La infanta en este cuadro tiene la edad de 8 años, casi como tú, y viste un gran vestido azul y plateado, con adornos dorados típico de la época. Lo primero que haremos será marcar el dibujo con lapicero, para que después nos resulte más fácil pintarlo. Bueno chicos, ¿qué os parece? ¿Aquí ha quedado bonito? Sí, pero ahora faltaría colorearlo. Eso es. ¿Y por dónde tendríamos que empezar, Aitana? Yo creo que por arriba. Sí, por el fondo, ¿no? Primero. Sí, primero por... Y si quieres panda, puedes empezar a pintar el fondo, y tú, por ejemplo, puedes pintar el vestido. ¿Quieres? Vale. Divertido pintar yo. ¿Pintas mucho tú, Aitana? Sí, me gusta pintar. A Panda le encanta, fíjate que bien pinta, no se sale nada. Uy, a que se nota que practica mucho. Ya hemos pintado el fondo del cuadro y también la parte azul del vestido. El vestido también tiene unas telas o detalles en blanco. ¿Y qué te parece, por ejemplo, si pintamos el pañuelo de otro color diferente? No sé, por ejemplo... Rosa. ¿Rosa? Sí, panda, quedará bonito. Vale. ¿Quieres pintarlo tú, Aitana? Vale. ¡Qué rosa más bonito! Velázquez pintó muchos retratos de la infanta Margarita, cuando era más niña, cuando era más joven, más adolescente, con diferentes edades. ¿Sabéis por qué? Porque en la época no había cámaras fotográficas y su futuro marido vivía en Viena. Así que mandaban los retratos a Viena para que viera cómo iba creciendo. ¡Qué bien pinta Panda, que sí, Aitana! Sí. No se sale, ¿eh? Tengo que empezar a sacar más los pinceles. Claro. A veces uno los guarda, ¿verdad? Y se olvida que están ahí. Y luego cuando los coges... Sí, ellos se olvida todo el rato. Ellos están todo el rato con los cumpleaños, no sé qué, no sé cuánto. Claro. Luego cuando te acuerdas de ellos, te das cuenta de lo divertido que es pintar. ¿Vosotros sabéis qué significa la palabra menina? Yo no, no me acuerdo. Pero lo hemos estudiado. Sí. La palabra menina se utilizaba para nombrar a las jóvenes damas que ayudaban a la reina y a las infantas en la corte. Oye, Nico, ¿nos enseñas a hacer el color carne? Claro. Mira, ponemos un poquito de blanco. ¿Y ahora? Le añadimos una gotita de rosa y un poquito de ocre o marrón, claro. Eso me parece dorado. Ahora mezclamos con un poquito de agua. Panda, ¿quieres pintar luego tú la otra mano? Dice Panda que sí, que quiere pintar la otra mano. ¿Y tú el lazo? Ah, claro. ¿Qué nos falta? El collar y la banda dorada. Oye, Aitana, ¿a ti qué es lo que más te ha divertido pintar del cuadro? ¿A mí? Lo de azul del vestido. El vestido azul, Panda, sí. Lo hemos pasado genial. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Lo que más difícil te parece? La cara. Ah, sí, es verdad. Las caras son muy difíciles. Hay que pintarlas muy despacito y con cuidado. Aitana, ¿por qué no eliges uno de los marcos que hay en nuestro taller para enmarcar a nuestra infanta doña Margarita? Sería muy buena idea. Venga, vamos a ver. Yo creo que quedará fenomenal, Aitana, porque es un marco clásico como la pintura de Velázquez. Y además queda muy bien. Y a vosotros que estáis en casa, ¿qué os parece? ¿Os gusta cómo ha quedado? ¿Creéis que la infanta Margarita quedaría bien colgada en nuestra sala de exposiciones? ¿Sí? Vamos a verlo, chicos. ¡Artistas! ¡Bien! Canal Panda. Disponible en todos los operadores de pago.